Haciéndole una rutina de skin que era mi novio. Vamos a verla. Aquí está, se los presento. Primero cremita. Crema hidratante para el cuello y para el pecho. Eso está muy bien. Qué rico. Segundo crema, pero para la cara. Luego una crema para el rostro, pero la misma la podrías utilizar para el cuello y para el pecho. Esto es bueno, te lo juro. De a toquecitos. Ok, mi amor, ahora te vas a lavar la cara con esto. Y el limpiador va antes de la crema hidratante. Ahora te toca champú. Al igual que la ducha sería mejor. Mira papi, y tú no tienes tic toc. Ahora lo vamos a maquillar. ¿El maquillaje? Pero porque es de mi boca. Porque es de boca.